hola moradores bienvenidos a padao 76 permadez capítulo me he perdido 26 27 20 da igual bueno a ver seguimos en el fin de semana de puntos dobles de experiencia vámonos ya para adentro tío dejémonos de intros y polladas y vámonos para adentro bueno lo último que hemos hecho ha sido dejar la build más o menos enfocada faltaba que bufos de experiencia faltan bueno vamos a ver cómo está esto dios la puñetera rose es pesadísima tío no quiero que creas que tu colega rose se ha ablandado así que déjame voy a por arándanos vale vamos a empezar a saco paco hay que aprovechar el fin de semana este es pesadísima la rose tío madre de dios bueno ala qué animal qué cerdo dios yo aún a un asqueroso así no lo seguiría por youtube ya os lo digo yo eh allá vosotros allá vosotros si queréis seguir a un asqueroso o seguirle yo no lo haría en fin me iba a buscar arándanos pero como sé que aquí suele haber un aservo pues me resulta imposible no venir a echar un ojo ahí está tío vale espera 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 vale un puñetero bichito pum pum vale explotan súper rápido conseguimos la carta esa de ignorar armadura hostia corazón del pantano no estoy en un grupo me meto en un grupo más rápido que rápido vamos a ver si abro esto uy se atascó me cago en ya posible venga ábrete sésamo vale vamos a ver una cabeza por dios casco nivel 10 mejor que nada mejor que nada 10 todo nivel 10 pero bueno un casco que me llevo y un núcleo bueno casi terminado vale no se pone solo verdad no me lo tengo que equipar yo vale bueno 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 tenemos un casco casco mierder pero un casco ya tengo luz entonces estupendo ya tengo luz me gusta me gusta vale venga no hay que despistarse hoy vengo a tope pero a tope a tope a tope no quiero perder ni un microsegundo rapidez tío no rapidez a quien quiero engañar ay dios mío me despisto con cualquier tontería bueno pero lo intento venga a ver los arándanos ahora mismo lo que quiero es pillar arándanos aquí están los arándanos maravillosos arándanos ya tenían que venir las moscas y subimos de nivel toma castañote tío venga vamos a hacernos más tarta de arándanos que por poco que suba menos da una piedra verdad venga arándanos por un tubo recordad esta es la ubicación si tenéis el nivel bajito para pillar arándanos y aquí que pasa se están regenerando en un microsegundo los recojo y al mirar atrás se han regenerado o que pues que había muchos más de los que yo creía no sé la cantidad de arándanos que acabo de recoger aquí en un momento un montonazo tío bueno no me llevo más porque es que no me va a dar tiempo total me va a caducar vale y pues ya me da como cosa poner el camp móvil por el tema de gastar chapas es que no sé luego si lo voy a poder usar o se va mira no me hace falta yo lo único que quería era la cocina la tengo aquí la armadura normal la que no es servo necesito una nueva pero como a priori no vamos a ir nunca en pelotas vamos a ir siempre con con servo pues bueno de momento llevamos la mierder ya quiero decir no me hago una nueva vamos como vamos y paciencia tío venga consumimos estos consumibles valga la redundancia listo toma castaña venga vamos todo rápido a seguir con la misión de rose hoy vengo muy 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 encocado cualquier día después me cerrará en el canal bueno no en serio vengo con muchas ganas de ser eficiente porque son tantas las veces que después de un capítulo entero tengo la sensación de solo haber perdido el tiempo que tengo ganas de aprovecharlo y ir a tope hostia el evento ese ya no está el de aquí no puedo viajar tiramos aquí pues venga esto está un tiro de piedra venga tengo aquí mi refresco de arándanos el cual voy a tapar porque como no me promocionan ni ni nada no les voy a hacer publicidad por la cara venga prosigamos escucho bueno no te pelles que rollos no te pares tira para delante tira para delante vamos a la misión ahora ya si me corre tanta prisa hacerlo de rose es para no tener que escuchar su puñetera monserga cada vez que inicio sesión cada vez que me conecto uy los de mi grupo los de mi grupo están en la fosa tío es un grupo de expediciones que coño what que coño soy nivel 40 desde cuando ostras acabo de subir nivel hace un momento ¿verdad? ya lo sé ostras y un paquete un paquete venga un paquetón paquetón de estos buenos buenos tan bueno tan bueno no es tan bueno no es ya te lo digo yo vale dame un momento voy a preparar esto segundín vale a ver ¿por qué la gente no sale a bailar al tanatorio? porque aquello está muy muerto dios a ver ¿qué elijo? vamos a ver aquí si hay más cartas oh amigo mío vamos montando la build poco a poco vamos montando la build tío venga para adentro para adentro me la meto doblada tío esto ha sonado raro no importa a quién quiero engañar a ver una cosita por cierto si estáis empezando a montar la build si os fijáis una carta con una estrella es un 10% entonces si yo tengo una por aquí y otra para allá 10 y 10 20 10 y 10 20 un aplauso para mí si yo hubiera metido dos estrellas a la misma carta serían 15% lo entendéis ¿verdad? o sea si yo esta carta me la hubiera vuelto a pillar repetida y la fusiono la subo ahora tendría un más 15% de daño en cambio en cambio si pillamos cartas distintas la primera vez que te la pillas te da un 10 creo que lo habéis entendido ¿no? o sea si hay alguien que sea un poco cortito pues mira lo siento el resto pues más o menos nos hemos quedado con la copla por eso he preferido esperar a que me saliera la siguiente de la build para llevar dos cartas y entre las dos sumar un 20 no llevar una repetida y fusionarla y quedarme con 15 ¿entendéis? con los mismos puntos llego a un tanto por ciento de daño más alto vale venga no me enrollo más con esto está ya sobreentendido además aquí no hay nadie gilipollas ¿verdad? ¿verdad? venga quiero ahí como los programas infantiles como los programas infantiles que todos al unísono digáis ¡no! ¡no! aquí no hay nadie gilipollas ¡no! todos al unísono venga pues luego nos cogeremos todos de la mano e iremos de paseo por ahí venga ¿qué coño digo tío? venga ya no sé ni qué digo ¡corre! ¡corre! llega al sitio y haz la puñetera misión de Rose para que la tía deje de hablar cada vez que inicia sesión tío que ya no puedo con ella en serio ya no puedo con Rose macho ¿estos son zorros? vale los zorros no hace falta matarlos son bondadosos no hacen daño a nadie míralo qué mono lo acariciaría cambio estos ya no son tan monos hago pupa ahora hago mucha pupa ahora ahora que me paso por el forro el 45% de su armadura de repente esto ha dado un estirón con mucha menos munición me los cepillo vale ya estoy aquí ¿qué hay que hacer aquí? ¿qué dice? mata a David vale uno de estos es David no sé quién pero uno de estos es David ese ese no este este es David vale fragmento de la llave munición estimulante ¿qué? oye te he visto matar a David por el visor así que ha ocurrido espero que tengas todo lo que necesitamos vuelve rápido para poder abrir el depósito y ver lo que hay dentro no entra nadie desde antes de crearme así que llevo mucho tiempo deseando ver toda la chazarra que han tenido escondida no me hagas esperar aún nos duran los efectos de las tarteras que abrimos el último día bueno el último día ha sido esta mañana para que os voy a engañar hace unas 5 horas o por ahí pero bueno para vosotros fue el último día así que vale a ver que tenemos por aquí carne de chucho pero sin cocinar yo me la he comido ahí cruda podría haber enfermado soy un temerario soy un temerario macho zanahoria uh panecillo venga ay hostia ahora que caigo yo necesito aluminio tú necesito aluminio no me acordaba tengo que farmear aluminio ¿sabéis quien da mucho aluminio? los mineros topo los mineros topo dan bastante aluminio si me hinchara a matar mineros topo o yo que sé con unos 15 yo creo que calculo unos 15 o 20 mineros topo muertos me darían ya el aluminio que necesito pero dicho así parece poco pero realmente 15 o 20 son bastantes no te enrolles no te enrolles vámonos 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 ¿dónde hay que ir ahora? a la cima del mundo venga con Rose vámonos con Rose tío hoy estoy avanzando es que ahora estoy en modo rapidez misiones 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 ya tenemos la vuelta empezada medio medio avanzada tampoco mucho pero un poquito estos refrescos de avellana están buenísimos tío venga vamos para allá alegría alegría al cuerpo vámonos bueno ahora me comeré las minas ¿cómo no? ¿no? uy qué suerte ya es raro ya es raro que no me las haya comido tío jugar bombs y agua vamos a ver a Rose quiero terminar con la puñetera esta cuanto antes mejor quiero olvidar de ella tío bueno y ahora estos pillastes tendrán granadas ¿verdad? alguna que otra ¿no? este tiene dos este no mira ya tengo luz este tiene mierda este también joe daños este tampoco este sí creo que en esta partida he usado más las granadas que en toda mi vida también os lo digo bueno en los fallouts antiguos sí que las usaba bastantes antiguos no me gusta decir antiguos los fallouts buenos lo diría así los fallouts buenos a ver ¿qué tenemos por aquí tú? es la 8 no recuerdo queda esto pero me lo quedo venga Rose suéltame la chapa aquí tienes tus asquerosos fragmentos perra me los quedaré me los quedaré por precaución una cosilla más David tenía un amante llamada Rosaline acabó haciendo algo estúpido por amor a él intentó liderar un asalto a Charleston en Nochebuena para poder darle algo bonito la mataron en el proceso Rosaline Rosaline alguna relación que modales pero bueno puede ser es decir la muerte de Rosaline fue una conmoción por aquí no conseguimos recuperar el cadáver habría ido yo misma pero bueno es personal vale ¿y ahora qué? para crear la llave maestra del depósito con las contraseñas que has conseguido necesito el programa de la holocinta que llevaba encima cuando murió puede que tenga que buscar en los registros de la ciudad para averiguar donde la enterraron yo empezaría por el Capitolio venga a verme el depósito de la base de la estación de esquí cuando tenga la holocinta cosa mía o se escucha super bajito tío y no es cosa ni del programa ni de la grabación es el juego se escucha a la tipa flojito yo lo escucho aquí y la escucho super bajita es que disparas y se oye bien pero habla la pava y la oyes que 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 te tienes que sacar los tímpanos tío para escucharla se oye muy bajito eso lo grabaron lo grabaron desde lejos ellos los del juego tío bueno bueno completa misiones de rose para ganarte su confianza si en eso estoy coño busca información sobre rosaline conocéis la historia esta esto es lore es de lo poco que si que me se muy bien del juego en charleston la presa conocéis esta historia queréis que os la cuente bueno como no me podéis contestar los saqueadores yo que se llamaba thorn o algo así el líder de los saqueadores tenía una novia rose la mataron vale ya os lo ha contado ella la presa la volaron y lo destruyeron todo esperemos que no tengas que excavar media ciudad para encontrar lo que buscas vale la última vez que estuve aquí me dieron un pelín pal pelo ay este ya está muerto tú poño ya solo es un trozo de carne pues os iba a contar la historia pero ya nos la ha contado rose mataron a la novia del saqueador jefe y el tío en represalia voló la presa e inundó todo charleston y todo se fue a tomar por culo o sea esto todo este desastre fue post guerra cuando ya estaban en la mierda pues el saqueador ese los puso todavía más en la mierda si cabe no bastaban los problemas que había que tuvieron más eso es lo que pasa cuando te cepillas a la novia de un saqueador que se cabrea y la día parda pues ya lo sabéis si alguna vez venís aquí y veis la cantidad de destrucción que hay pues esto fue post guerra esto fue después bueno venga vámonos para adentro no pierdas tiempo tú vámonos para adentro un poquito más de fumito de mostaza rico rico bueno se acabó el cachondeo mamones venga a ver igual no hace falta la luz por este lado no suelo entrar yo boom toma ahí se congela vale la vida no baja esto ya se parece más a lo que yo estoy acostumbrado un montón de tíos y yo arrasando con todo me gusta me gusta me quedo la munición que no la regalan bueno en realidad si si la regalan y eso es lo que hago nota de Rosalind coño a ver vamos a ver empapémonos de lore pillé un body por si tenía que apuñalar al guardia pero en las películas siempre parece más fácil ese cerdo de los protectores ya ni siquiera viene a controlarme así que para qué coño me tiene encerrada supongo que eso que gano joder David hice todo lo que hice todo esto por ti es que no veo muy bien tú siento que me atraparán no quería que saliera así lo arreglaré y saldré de aquí mientras tanto no hagas ninguna tontería no soportaría perderte Rose vale ya tenían encerrada pasaban un poco de ella se hizo con un body y pensaba apuñalar a alguien con el body otra nota de Rosalind vestido harapiento armas que ni fun y fa no me interesan ¿qué es esto? ah coño una trampa pensaba que era un bug tío no lo veía bien no sabía que coño veía bueno busca información sobre Rosalind acabo de encontrar información no me jodas esa nota era información me la he llevado o solo la he leído y la he dejado ahí coger vale no no es suficiente con esto vale yo he entrado por aquí sigamos explorando entonces what que coño he sido eso acabo de pisar una trampa ¿verdad? ah vale ya pillo ya pillo esto acaba de dispararme un misil y ni me he enterado tú ponte a prueba ni loco voy a ir ni loco voy a ponte a prueba a ver de hecho si consigo el reto de hacer todas las misiones que no son pocas si lo consigo igual luego puedo ponerme a hacer todos los eventos alguno ya lo he hecho otros me faltan vámonos venga a ver empieza uy una trampa patapum vale toma y vuelvo a subir de nivel tío viva el fin de semana dob de este tú que bien vale yo lo que tengo que hacer es matar a diestro y siniestro y ser rápido venga si ser rápido bueno hay que entretenerse pillando la munición también no queda de otra las armas ya las dejo tú porque total realmente no me interesa desbloquear mods de estas armas para qué son armas que no voy a usar a priori ya solo me interesan las armas pesadas ¿qué es esta nota? alerta de degolladores un aviso para los supervivientes mirad a vuestro alrededor mirad lo que queda del llamado gobierno de emergencia de Charleston los degolladores no perdonan ni olvidan no nos olvidamos de que Charleston y los protectores rehusaron ayudarnos en el 77 no nos olvidamos de que invadieron nuestro territorio incontables veces no nos olvidamos no nos olvidamos de todos los hermanos a los que han asesinado a sangre fría esto sirva de recordatorio para todos así es como nos ocupamos de quienes se enfrentan a nosotros no nos olvidéis o seréis los siguientes me lo llevo me lo llevo por si acaso cada verde un protector bueno aquí hubo guerra protectores versus chaqueadores la guerra no cambia nunca bueno ya conocéis el rollo espero no tener que explicarlo bueno que puedo bajar más no no puedo bajar más vale pues vámonos para allá yo soy muy de explorar todo antes de de progresar vale aquí está lo que necesito y aquí hay munición que tenemos aquí doom por aquí esto sigue por ahí qué pasó aquí bueno a ver espera espera vamos por partes primero esto primero me quito esto vamos a leer el terminal a ver qué rollo tiene qué hay qué pasa mostrando archivos de casos por nombre del sujeto a ver nadie completado encuentra la holocinta de la llave maestra de Rosalina a ver y aquí qué dice diez y media aproximadamente nochebuena la sujeto fue capturada después de que una banda de saqueadores intentase atacar los límites del sureste de la ciudad se produjo una batalla rápida y letal pero decisiva murieron siete protectores otros 24 protectores y civiles resultaron heridos algunos de ellos están en estado crítico las bajas entre los saqueadores ascienden a ocho individuos no identificados la mayoría de los sospechosos huyeron a pie los protectores optaron por no iniciar una persecución tras haber sufrido tantas bajas pues eso podría provocar más aún resolución la sujeto jane nadie o sea esto sería jane doe ya sabéis john doe jane doe esta traducción es un poco así en fin bueno no importa jane nadie es la única superviviente así que sobrevivió roe sobrevivió recuperada del incidente el estado es grave actualmente se encuentra en una celda y está siendo interrogada su identidad es desconocida pero por sus comentarios se desprende una conexión personal con el líder de los saqueadores así que no la mataron sobrevivió hoy nos estamos empapando de lore a tope tío a tope vale entonces uy y esto uy pero si es una foto de la tipa el interrogatorio a ver interrogatorio de mujer desconocida única saqueadora capturada tras un ataque mortal aproximadamente a las 22.30 del 24 de diciembre de 2082 oh chica rosalina aquí está en noche buena nada menos pero voy a preguntar otra vez ¿cómo te llamas? que te fallen F de Frank o de si es así como tenemos que hacerlo así lo haremos ahora déjate de tonterías o te atizará de nuevo esto es fallout que bueno te crees que bromeo has matado a mucha gente ahí fuera y vas a tener que responder de ello David vendrá por mí y cuando llegue se va a poner furioso os matará a todos si es preciso así que esto es lo que vais a hacer vais a dejar que me largue de esta celda me vais a mandar de vuelta con una gran bolsa de regalos de navidad para que se la lleve oye siento contarte el rollo pero te iba a engañar no necesito ningún programa para descifrar los fragmentos de llave soy un puto robot se lo haría a quitarte del medio para poder pillar todo lo del botín por lo menos soy sincera ¿no? una cosa es que no pude hacerlo o me has convertido en mejor persona o aún quedan restos de señora Nani dentro de mí que me hacen preocuparme por los temas es chatarra inútil de la preguerra coge todo lo que quieras puede que haya un buen botín pero ese montón de tornillos no lo soltará sin un billete de reclamación buena suerte para encontrar uno ni siquiera pude quitárselo y créeme lo intenté si se te ocurre algo es todo tuyo ahí tienes ya está oye no vayas a llorar seguro que tendremos más trabajo pronto mientras tanto hasta luego se ha cortado la audocinta que estábamos escuchando cállate Rose ya lo tienes ve no te vayas a olvidar de mí solo porque ya tienes lo que querías te encontraré que pesada es la tía por dios entonces como hemos entrado en en hemos avanzado en la misión y ya se ha puesto a hablar la otra se ha cortado la audocinta del interrogatorio es que tenía curiosidad por escuchar el interrogatorio no recordaba ese vocabulario en este juego yo creía que en este juego o sea yo recordaba y siempre habían sido muy políticamente correctos no tanto como pensaba entonces no tanto como pensaba eso de que soltara que te follen no coño me ha sorprendido no me lo esperaba pensaba que este vocabulario era más de Fallout 3 de Fallout 2 de New Vegas en el 4 ya no en Fallout 4 ya ya iban en plan nenaza pero me ha me ha sorprendido me ha sorprendido el vocabulario la verdad coño un aplauso me alegro me alegro que aquí en el 76 pues todavía tuvieran el coraje de yo que sé de hacer un producto para adultos coño no todo tan family friend y tan mainstream hostia de hecho como se ha cortado la holofinta estoy por buscarla y volver a ponerla tú el el interrogatorio que pasa es que creo que se va a volver a cortar vamos a avanzar y si eso lo pondré después porque tengo un poco de curiosidad por escuchar en fin el interrogatorio a ver entero sin que se corte empaparme un poco de lore a ver qué pasó con la tipa robot vendedor coño tengo equipo que da miedo había olvidado este robot tú pero vendes no 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 tiene lo que busco lo que sí tiene son muchas notas amigo he subido bastante de nivel ahí en white spring debe de haber un montón de planos nuevos segurísimo puede matar a alguien con una un montón de planos ya acuérdese a ver un vistacito rápido así un poco por encima hay un montón ya pues si éste tiene todos estos en white spring será más de lo mismo habrá un montonazo después de superar el nivel 40 nada de reglas los más madre mía sí que hay sí qué coño hostia tú la madre del cordero vale estos ya son conocidos sí que hay sí pues a ver venga vámonos vamos a terminar la misión de una vez por todas lector necesitas la tarjeta de identificación coge la tarjeta la tarjeta donde está tú a todo esto aquí en el suelo ah bajo la alfombrilla vale ya tengo la tarjeta la puedo activar aquí hay que activarla coño ya está ya tengo acceso aquí tío hemos terminado las misiones de rose atrás del enlace ese que estabas buscando me costó sudor y lágrimas empujarlo por el sistema de almacenamiento seguramente tendrás que llevárselo a alguien de los estados libres para que lo hacienda pero por desgracia para ti están muertos como todos los demás al menos uno o dos de ellos se nos unieron cuando se cansaron de vivir bajo tierra hablaron sobre esa chica tan lista que se llama Abby una experta en tecnología sabes seguro que consigues encontrar algo con lo que arreglar esa cosa en su búnker está en la ciénaga te daré la acción y ahora lárgate de una vez a lo mejor consigues deshacerte de los calcinados y entonces pim pam pum pasan un par de cientos de años vosotros la gente del refugio tenéis un par de hijos ellos tienen otro par etc lo siguiente que supimos es que había más saqueadores y más gente de la que aprovecharse perfecto parece que queda mucho trabajo por delante hasta entonces estaré trasteando con la radio no te olvides de que estoy aquí siempre estoy por aquí por si te aburres chao pescao bueno tengo que ir a apañar la build error venga tú pero a este es al que le cambiamos los como se llaman eso los billetes de reclamación se le dan a este pero no tengo ni uno por lo visto vale tengo que ir cagando leches hacerme unos cambios en la build vamos a ver vale tengo aquí al lado mismo una estación tú vamos a ir a esta misma por fin terminamos las misiones de rose tío la pesada la pesadísima rose qué rollo la rose tío qué rollo vale venga vamos a la estación vamos poco a poco como quien no quiere la cosa apurando la build poco a poco venga ahí está la estación tiro de piedra vámonos necesito más puntos de acción tío bueno cuando se pueda venga ya estamos aquí un momentín que mire lo que he hecho hace un momento vale me lo he quitado en resistencia de acuerdo de resistencia a fuerza puntos disponibles 5 what tengo 5 puntos disponibles atención civiles perdón ataque nuclear inminente perdón cuanto antes desde cuándo gracias por su hostia que ha pasado ahí what the fuck the shit the hell vale a ver a ver a ver 5 puntos disponibles ahí guardados que ha pasado ahí tío vale podría meter mira fosforescente que siempre viene bien y aquí podría ponerme estos dos porque la resistencia también viene bien eso ya son 3 esto esto son 4 con esto correré más rápido espera ya tengo si lo puedo llevar lo puedo llevar porque la mutación que me dieron no la he usado inteligencia ya está a tope aquí que alpinista podría llevar alpinista al 100% o aquí que tenemos aquí elegir extra 5 es que tengo 5 niveles por subir cabrón vale ya entiendo ya entiendo lo que está pasando vale 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 entonces pues vamos a subirlos no yo tantos niveles macho no me entero no me entero a ver podría pillar cartas de armas pesadas podría pillar cartas de armas pesadas pero tengo más interés vamos a ver estoy buscando una carta concreta de aquí todavía no sale uy silenciador eso también viene muy bien para el tanque tío esto también me vendría bien para el rollo tanque ya la tengo y aquí que aquí esta tarde o temprano me hará falta vale la de los núcleos aún no la tengo a ver que no haya pasado demasiado rápido no la de las la carta de los núcleos para gastar menos eso creo que lo dan a partir de 50 y aquí hombre aquí me podría pillar hombre de acción aunque no es imprescindible pero vendría medio bien y de aquí lo que sí 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 la bomba no he mirado no me he molestado en mirar donde la tiraban tío me acabo de acojonar además el tío que la ha tirado porque la ha tirado ahí no tiene ningún sentido porque la ha tirado ahí hostia no da mental cabrón mira donde coño tiran las bombas cuando tiren una bomba tío joder podría terminar muy mal y de forma muy penosa la cosa josh ejército de un solo hombre también me vendría guay pero prefiero rebote venga vamos pues un puntillo por ahí otro puntillo por allá vale vale y me la pongo rebote a tope bien bien el tanque va tomando forma el tanque va tomando forma me quedan aún tres puntos tres puntos tío a ver algo de armas pesadas a ver igual un si yo creo subiremos daño a las armas pesadas en vista del éxito por venga caña bueno escudo de balas no está del todo mal pero recarga rápida tampoco está del todo mal uy las de escopeta ya las tengo todas ya podría llevar la build completa no me interesa las escopetas son venga pues vamos a subirle daño a esto veis ahora como no tengo la que me falta esta artillero normal pesado no no perdón artillero pesado a secas artillero normal pesado de dicho está artillero pesado artillero pesado experto y me falta artillero pesado maestro pero como aún no me ha salido probablemente aparezca es que se yo a partir de nivel 50 a veces tú a saber pues iremos completando estas otras destruyendo radioactivo tío hay que ir voy a ir me la voy a jugar me pillo aquí dos más una la fusiono dos patapam la catrasca vale y tengo los 15 puntos me voy a comer vamos a ver cómo está el tema de vale tengo que volver a comerme dos consumibles estos de experiencia ya me caducaron vete tú a saber cuándo pues hará hará 10 o 12 minutos que me caducaron diría yo a ver tarta de arándanos sopa de hongos ahí va eso vale me quito me quito la poquísima radiación que tengo me la quito me pongo vida el 45 pero si yo era nivel 40 hace un momento tú vamos a llegar a nivel 50 el 321 este fin de semana perdón 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 ya me empiezo a comportar ya ya voy a darle un trago a este humo de nueces si esto me da la vida tío hostia aquí lo que me vendría de puta madre pero me voy a quitar esto de cerraduras me voy a poner mira fosforescente vale bueno va cogiendo forma esto poco a poco poco a poco va cogiendo forma jack muletto sigue en la fosa estoy en un grupo de mierda estoy en un grupo de mierda pero yo que soy un miserable nivel 45 igual si abro una tartera animo a esta gente a abrir más tarteras a ver tarteras tengo dos solo cuánto falta para que me caduquen ya han caducado verdad ya han caducado venga abro una y a ver si alguien se anima venga gente que soy un miserable nivel 45 animaros los niveles 1000 animaros uh 1025 ábrete tres tarteras tío enróllate enróllate tío este el 1045 se ha enrollado esto que estoy haciendo tomad nota en este tipo de eventos abrid una tartera y normalmente si hay gente decente abre una uno una otro y eso se comparte es más 25% de experiencia por tartera y aquí en este evento vale un montón la pena abrir una tartera joder ya vais a ver aquí si dios quiere voy a subir a nivel 50 si la cosa va bien subimos a 50 son y 45 antes de terminar el capítulo de hoy seré nivel 50 ya está tío ya está ya tengo tarteras por un tubo buen trabajo peña muy buen trabajo bien hecho siguen abriendo tartera se les ha ido la olla que con 4 es suficiente tú que pasa con las armas ganadas lanzallamas pistola mierder venga a tope pues a tope con la copa venga vamos para allá inauguramos con un legendario aquí me vendría muy bien un arma explosiva para no tener que apuntar tanto y que el daño de área hiciera el trabajo tío que bueno con tocarlos me basta tiramos una granada de vez en cuando tío si he subido de nivel no eso es otra cosa si si he subido de nivel esto no esto va a venir de ultra lujo tío bueno eso si consigo tocar a alguno porque estos se están quedando con toda en serio me vendría muy bien un arma explosiva por el tema de no tener que apuntar pero bueno es lo bueno de las armas explosivas el daño de área no tienes ni que apuntar siquiera solo con tirar más o menos a la zona pues ya le das eso viene muy bien voy a volver a subir de nivel ya mismo perdón perdón por la emoción 47 yo no me voy de aquí con nivel 50 yo me iré de aquí con nivel 55 la madre que me parió hostia bendita hostia bendita madre mía el fin de semana de puntos dobles de experiencia es animal brutal estos fines de semana hay que aprovecharlos sobre todo cuando tienes un personaje bajito madre mía tú y ya casi vamos por 48 voy subiendo sin hacer nada prácticamente carga carga el arma mamón carga corre mierda bueno da igual estoy subiendo de nivel sin hacer nada ya estamos a 48 joder venga toma 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 por cierto no sé si os acordáis del daño que me hizo el resplandeciente del otro día era solo uno pero bueno ahora llevo la servo es diferente también no es lo mismo no es lo mismo aparte aquí arriba estoy más o menos más o menos protegido vale una granadita igual tendría que tomarme un mentax mirar si tengo un mentax y tomármelo para subir aún más la inteligencia no creo que tenga mentax de frutos rojos a ver vamos a mirarlo en un segundo a ver mentax de uva de frutos rojos toma me he consumido uno eso ayuda a subir de nivel más rápido también ya que estamos ya que estamos lo explotamos todo mentax de frutos rojos las tarteras no sé si tengo el bufo de haber dormido bueno ahora ya es tarde ya no vale la pena pensar en ello ahora estamos aquí tengo que limitarme a matar cuantos más mejor he vuelto a subir ya somos 50 ya somos 50 tengo acceso a todas las cartas gente ya está vamos a poder pues hoy el inicio real de la bull madre mía tú entonces ya tengo acceso a las mutaciones a las cartas de las mutaciones a bicho raro de la clase y todo eso el problema es que wow voy a tener wow bueno entonces las mutaciones van a venir mucho más temprano de lo que yo había calculado al menos dos al menos tengo que conseguir dos habría que conseguir al menos dos 51 cágate dorito tío cágate dorito ya soy 51 este último punto no sé ni cómo lo he subido tú lo he subido a base de mirar lejos a base de estar embobado mirando por ahí madre mía ha muerto un carroñero uy cuidado no se puede consentir cuántos niveles he subido hoy he subido 11 niveles 11 niveles en 50 minutos era nivel 40 creo cuando hemos empezado y somos nivel 51 11 niveles en 50 minutos 11 niveles en 50 minutos tío creo que ese será el título del vídeo 11 niveles en 50 minutos perdón 12 niveles en 50 minutos hostia 12 niveles en 50 minutos tío bueno espera espera que no que no que no nos subamos a los 13 wow así da gusto tío lo que pasa es que no estoy tocando ni a uno no me dan tiempo hoy no me queda munición cabrón vale saqueo de área wow y me he subido por encima de las mil balas tú hostia ya me puedo poner wow ya puedo abrir todo ya tengo acceso a lo de nivel máximo cago subete coño porque no se sube que pasa tú es por el sobrepeso que no puedo subirme ahí aquí no estoy bien donde estoy ahora tengo que subirme más coño me pueden matar aquí ah porque no sube más sube cabrón que pasa bueno y sigue subiendo de nivel mientras yo ahora pues que me ponía nervioso tío quería subir y no podía por encima de las mil balas no sé ni cuántas estos niveles llevamos ya 153 13 niveles ya bueno esto ha ido de ultra lujo de ultra lujo no lo esperaba la verdad subirme aquí 13 niveles en 50 minutos sabía sabía que a ver mi intención era aprovechar lo máximo posible todo el tema este de fin de semana experiencia doble pero lo he aprovechado incluso más de lo que yo creí mira 14 14 niveles en 50 minutos tío 14 niveles ¿qué te parece? ¿qué te parece? toma castaña moreno ya tengo acceso a todo joder te cagas chaval te cagas que bien venga 13 segundos esto termina ya tiro a este dos tiros al otro vamos tocándolos y ya está tío hemos terminado el evento esto ha sido una barbaridad tío al final me quedo con nivel 55 15 15 niveles hemos subido hoy tengo que revisarlo yo creo no jodas 16 niveles no no vale es que no había saltado el último madre mía y munición me la he gotado toda y ahora con lo que acabo de pillar del suelo 1600 balas con lo que acabo de pillar del suelo y me había quedado sin munición qué barbaridad tío qué barbaridad este evento sigue siendo muy bueno tío igual ya no consigues la cantidad de legendarios de antes porque aquí te ibas con casi 20 legendarios por ahí por ahí van los tiros igual hoy en día no te vas con 20 legendarios pero sigue siendo un evento muy bueno destruyendo radioactivo aquí nos ha tocado la lotería aquí nos ha tocado la lotería tío madre qué barbaridad venga vamos a desguazar a diestro y siniestro pistolita pistolita inyector un rifle de mierda una pistolita esto fuera esto también fuera y fuera armadura bueno esto fuera vamos a ver bueno 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 sobrepeso cómo no reto de creación desbloqueado ahora que caigo yo debo de tener planos por ahí por leer no no a ver no tengo una ahí hay un plano de lanzamisiles receta de mejor attacks ya está eso es todo pensaba que tendría más achaqueo de área vale vamos a ver si algún alma candy ha dejado cositas aquí en la entrada al final nos volvemos a ir por encima de la hora nos volvemos a subir por encima de la hora nivel mil cabrón por qué te llevas las cosas mira este puto nivel mil egoísta cabrón cerdo puerco disauts recordad a disauts es un hijo puta se lleva las cosas que deja aquí la gente para que las aproveche un pobre nivel cuarenta y pico como yo que encima no tengo ni grupo tío desde cuándo no tengo grupo cabrón he quedado solo en algún momento determinado me he quedado solo tío qué desastre dónde está disauts así le de un rayo mamón disauts si ves mis vídeos deja de verlos no quiero darte más consejos puerco eres mala gente tío sería gracioso que uno de vosotros fuera disauts sería gracioso bueno a ver vamos a ver el botín a ver en armas saquea con los buenos a ver granadas granadas minas motosierra de mierda barreta de mierda lanzallamas que ya tenía daga secta en serio todo armas de mierda tío aquí qué aquí otro chasis espera no estoy montado en mi servo el chasis debe de ser el chasis que estoy usando ahora el chasis donde estoy montado verdad o es otro qué tengo dos chasis what me cago en la leche que me han dado una servo entera por completar las misiones de rose tío todo nivel 50 hostia hostia o bueno supongo supongo que esto me lo han dado ahí vale voy a comparar con las piezas que tengo yo a ver si hay alguna mejor de las que de las mías la cabeza la cabeza si es mejor la cabeza es mejor que la que tengo yo y lo demás todo está sobre 50 todo 50 menos el torso que está en 80 y lo mío también limpiamos este desastre coño creo que es mejor que lo que tengo yo el torso es prácticamente igual este brazo ya lo puedo usar hostia tengo aquí montado un pifostio ahora tengo que mirar esto está en 58 ahora tengo que mirar que es mejor que me pongo que guardo que tiro que mierda a ver esta cabeza que acabo de pillarme igual la puedo volver a poner ahora voy a mirar cuáles son las mejores piezas y voy a poner todas las mejores piezas en la misma servo y es la servo que voy a llevar y la otra la voy a retirar y la cabeza que acabo de quitar ¿dónde está tú? acabo de quitar allí una cabeza ¿dónde coño ha ido ahora esa cabeza tú? esta no es esta vale la vuelvo a poner bueno llevamos una hora bueno probablemente lo haga detrás de cámaras dependiendo un poco de lo que me hayáis dicho vosotros si puedo o no hacer cosas detrás de cámaras es que pero bueno esto es lo de menos es simplemente ahora mirar todas las piezas que tengo el total de las piezas cuáles son mejores y quedarme con lo mejor y ya está es básicamente eso quedarme lo mejor y lo demás fuera barco despachado solamente tengo que mirar eso que es lo mejor y quedarme con lo mejor joder esta pierna me la tendría que equipar tú me voy a volver loco ahora me voy a volver loco con tantas cosas aquí a ver por aquí todo esto lo voy a intercambiar por vales pero de momento lo voy a guardar aquí como tengo sobrepeso yo tengo que poder irme de aquí a ver madre mía voy a hacer selección voy a seleccionar lo mejor para quedármelo tío esto esto lo tendría que equipar y de aquí las piezas estas también ya me las puedo equipar tío estas piernas si que serán lo mejorcito a ver esto es nivel 50 también me lo tendría que equipar tengo muchas cosas tío necesito hacer inventario necesito hacer inventario ponerme a mirar pieza por pieza y quedarme con lo mejor tío no será bonito hostia mucho que ofrecer vuelvo a estar solo en el equipo nadie quiere estar conmigo a ver armadura sabes lo que voy a hacer ahora mismo me voy a quitar todo lo que no sea de servo a la mierda es que me día me hago la picha un lío con lo que no es de servo me voy a quitar todo lo que no sea de servo para no liarme tanto fiebre de uranio ahí también tendría que ir tío pero llevamos ya más de una hora nos vamos a subir nos vamos a subir un montón tío nos quedaríamos ya ya no sé ni calcular hora y 20 como me vaya fiebre de uranio es agradable limpiar un sitio joder hoy siento que estoy aprovechando el tiempo de verdad vanguardia encima tío venga a ver dos kilos y medio de aluminio que acabo de hacer tirar la pieza donde está no que yo me la quería equipar cabrón a ver vanguardia como se equipa esto como se activa soltar ordenar examinar reparar renombrar quita dejar como activo la pieza tú pero voy a tener que salirme de la puta servo porque me estoy haciendo la picha un día vamos a ver armadura tenemos esto uy si la que tenía también era de ultracita pero la de vanguardia es mejor me quedo la de vanguardia insaciable también es muy buena de equipo estas dos me las puedo meter por la máquina del intercambio brazo vale ese brazo siempre será mejor que el de que el asqueroso brazo este el torso vale tengo el de T45 nivel 30 58 este es 24 24 que estoy haciendo he movido de forma rara esto se me mueve se me se me colocan las cosas bueno a ver esto es 86 y este está el otro torso se me mueve todo y me despista 58 58 86 me quedo el de 86 entonces esta pierna nivel 30 pierna pierna derecha se me coloca ahí vale vale entonces ahora me faltaría el par de piezas de esto es un pifoste un poco así ahora vamos a ver 30 esta pierna de 30 a lo mejor la podría cambiar por la de saqueador pero vamos a poner la otra servo aquí vale la cabeza y que es lo que tenemos aquí de nivel bajito nivel 30 la pierna 45 pierna 45 y las piernas de aquí 51 un pedín superior ahora no sé si es la derecha o la izquierda uy mierda a ver pierna izquierda venga la pierna izquierda entonces pierna izquierda y se la metemos aquí a ver hay que meter el casco que tiene 51 y este tiene 14 la pierna izquierda todo esto se puede desguazar el resto se puede intercambiar por vales está insaciable porque la tengo yo que para unos es chatarra para otros es oro y esta vanguardia vale ah derecha ah vale ya veo es la misma una pierna derecha son piernas derechas prefiero la insaciable que la vanguardia entonces me quedo la insaciable la vanguardia la quito esto nada el cobre vale pues vale esto es 30 brazo izquierdo brazo izquierdo y este brazo izquierdo a ver espera cuánta protección tiene este brazo izquierdo 34 y este otro brazo izquierdo 51 vale pues lo cambiamos los trajes protectores no brazo izquierdo costó mucho conseguirlos ok me acabo de meter todas mis mejores piezas en este aservo ahora lo que voy a hacer es este otro chasis lo desmonto quito todas las piezas entro aquí vale lo que no es legendario lo voy a desguazar para que no me toque los huevos y lo que es legendario lo voy a intercambiar por vales y esta es mi nueva aservo estas son las mejores piezas que he sido capaz de reunir y tengo 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 390 de defensa 390 a 390 he subido vale vamos a desguazar todo lo que no nos interese como esto 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 y estas dos también listo estas las llevo equipadas este es el otro chasis ¿verdad? vale el otro chasis lo voy a tirar directamente no necesito tantos chasis lo podría guardar no voy a poner a coleccionar servos de momento lo voy a guardar pero vamos no tengo intención yo de coleccionar servos por ahora así que chasis lo guardamos bueno espera en vez de guardar no da igual guardamos el chasis vacío todas estas piezas sueltas también estas piezas las voy a intercambiar por vales todo esto fuera fuera vale nivel 55 tenemos niveles por subir 10 niveles varios paquetes de cartas venga abrimos de uno en uno porque no me quiero perder dos chistes si los hablo de golpe solo le haré un chiste yo abro los paquetes por los chistes no por las cartas vale me han dado mierda venga aquí tenemos el primer chiste vamos a ver eh cásate con un cardiólogo son todo corazón vale vale muy bien muy bien venga siguiente paquete todas esas cosas que quedaron eh deberíamos utilizarlas para más cacota si tengo cuatro cervezas en una mano y cinco en la otra ese es igual a un problema con la bebida vale bueno 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 10 extras 10 extras y ya que estoy aquí aquí es donde se pillan las mutaciones de la forma rápida y fácil así que el próximo capítulo van a ser mutaciones vamos a ver si ya puedo pillar las cartas eh bicho raro de la clase tío bicho raro nivel 1 5 de hacer bicho raro nivel 2 bicho raro nivel 3 el personaje va a pegar un puñetero subidón que no creo que os lo podáis ni imaginar o sea el subidón que va a dar el personaje y ahora qué y dos puntos que deberían de estar en suerte es útil dónde están cacho mamón qué asco vale venga si hace necesario un viaje rápido al white spring digo al así que digo a la estación una hora y diez descontroladísimo descontroladísimo tío hoy otra vez se nos ha ido de las manos pero muchísimo muchísimo una exageración madre de dios de aquí podría haber sacado no sé cuántos capítulos me estoy tirando piedras en el tejado me lo cojo desastre vamos a meter aquí lo que no nos interese esto fuera esto igual lo puedo usar es nivel 45 nivel 30 nocturno esto igual lo puedo usar fuera de armas nada vámonos a la máquina esta de fichas para mover cositas de aquí de allá venga voy a gestionar tal cual pascual suerte tres puntos y uno más me queda uno no sé muy bien dónde meterlo de momento lo meto en fuerza luego ya veremos a ver aquí pichos raros de la clase genes almidonados le tengo que subir un punto ¿qué es esto? venga genes almidonados hay que subirle un punto y dejarlo al máximo donde están los genes aquí genes pam vale ya tengo lo de dos mutaciones a huevo me faltaría la carta de carisma de mutaciones pero en carisma carisma la carta de mutaciones asociación de mutantes tío madre de dios esto está aquí en el próximo capítulo la gran matada de conseguir mutaciones hay que poner un punto ahí otro lado un punto sin usar ese punto sin usar rebote mutaciones fuera 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 oh tío ya tenemos acceso a las cartas legendarias son muchas cosas gente llevamos una hora y trece nos vamos a ir a la hora y media tío ya nos vamos a ir a la hora y media ya está ha sido una puta salvajada esto de hoy pero una salvajada o sea nos hemos ido un montón de tiempo hemos subido como quince bueno 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 en fin vamos a gestionar esto tal vez lo voy a gestionar detrás de cámaras y luego os voy a explicar en un segundo lo que he hecho en plan me he pillado estas cartas he montado la vuelta así y he hecho esto y he hecho lo otro porque es que si no perdemos mucho tiempo gestionando esto y yo prefiero estar haciendo misiones por cierto voy a empezar con lo del enclave creo yo creo que voy a ponerme con lo del enclave para que me den la x01 bueno que coño ya tengo nivel 50 podemos hacer las misiones de la hermandad puedo ir a fundación se me acaban las misiones de los uff si nos acaba de abrir un mundo un mundo y medio madre mía ya se me va la olla ya se me va la olla ya se me va la olla ya me explota me explota la cabeza en fin lo dejo aquí lo dejo aquí porque esto ahora podría tirarme aquí tranquilamente 5 horas del tirón porque es que se nos acaba acaba de empezar el juego acaba de empezar el juego ya solo con la build o sea es que ahora tengo 10 cartas elegir extra 5 me quedan 5 puedo casi terminar la build de armas pesadas tenemos ya lo de los extras legendarios la madre que me parió tío madre que me parió la de cosas que se acaban de de destapar ahora mismo hasta el próximo día muchas cosas muchas cosas demasiadas venga bueno ya lo sabéis like comentarios compartir yo no sé quién quién pollas podríais odiar tanto como para compartir esto casi cazado un mosquito al vuelo queredme queredme adiós chao no sé por ti y por ti no sé chica no sé qué